Ustedes saben que hay como grandes preguntas que repetidamente nos hacemos acá y es cómo sería un hipotético segundo gobierno de Macri, la conformación de la identidad, qué haría, qué reformas buscaría, sería más o menos parecido. Y lo mismo nos preguntamos con respecto a un hipotético tercer mandato, por ejemplo de Cristina. Está con nosotros Agustín Rossi. Hola Agustín Rossi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es el jefe de los diputados del Frente para la Victoria Unión Ciudadana, pero además es precandidato presidencial. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, muy bien. Hay tanta cosa para hablar con Rossi. Hoy fue el Congreso Nacional Justicialista en Ferro, se juntaron, ¿verdad? Y hay una propuesta ahí que hoy se blanqueó muy importante que es el kirchnerismo invita a una gran interna, a una gran paso, y le dice a Massa, dale, vení, jugáte la paso, y me atrevo yo a decir, decime si estoy equivocado o no, la baña vos también, juguemos una gran interna, los máximos que podamos juntar, y hagamos un gran frente opositor. ¿Está bien esto? Hoy la resolución que tomó el Congreso fue en ese sentido, desde el punto de vista formal, lo que nosotros necesitábamos era que el Congreso, que es nuestro órgano máximo partidario, autorice al Consejo, que es el organismo ejecutivo, en la cabeza de su presidente, de José Luis Gioja, a construir las alianzas necesarias con los partidos políticos afines o de pensamientos similares para construir este gran frente opositor. Desde el punto de vista político es exactamente así, de hecho Gioja lo dijo en un momento, invitó a todos, lo nombró a Massa, a los gobernadores. ¿La baña está invitado? Absolutamente todos. Nosotros creemos, yo personalmente creo, y ese es el espíritu que estuvo en el Congreso, que hay que construir un gran frente político opositor, en donde participen la mayor cantidad de actores políticos o sociales de la oposición, y que si hay diferencias entre esos distintos actores, se utilice virtuosamente el mecanismo de las PASO para derimir esas diferencias, y después ir con una propuesta única a las elecciones de este año. ¿Hay alguna conversación subterránea que tengan con gente de la baña? En la oposición hoy todos hablamos con todos, no hay ningún compartimiento estanco. Después si eso se concretará en alguna cuestión efectiva, bueno, habrá que ver. Cuando a mí me preguntan, ¿la unidad de todos es posible? Sí, es posible. ¿Es difícil? Sí, también es difícil. Me parece que se dan pasos en el sentido de que eso se viabilice, se factibilice, y yo creo que el Congreso de hoy del Partido Justicialista fue claramente un paso importante. ¿Es Cristina el problema para la Unión? Eso y lo que está sucediendo en todas las provincias, ¿no? Porque en la mayoría de las provincias el peronismo va con escenarios de unidad. Yo digo, yo no tengo conflicto entre mi identidad de peronista y kirchnerista, pero bueno, como a algunos les resulta más fácil explicarlo, digamos, no. Hay unidad en Entre Ríos, hay unidad en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe se hizo un frente donde se incluyó inclusive el Frente Renovador, que está dentro de la provincia de Santa Fe, en San Juan hay unidad, en Neuquén, que son las elecciones el domingo, hay unidad, en Río Negro hay unidad, en La Pampa hay unidad. Entonces me parece que hay una cantidad de datos que van en el sentido de construir ese escenario de unidad. Pero a nivel nacional, Agustín, uno escucha a otros precandidatos, perdón, termino esta pregunta. Hay varios precandidatos del caso Urtubey, para dar un ejemplo, que dicen unidad sí con Cristina no. Pregunto si es Cristina el problema para llevar adelante esa unidad del peronismo. No, no, yo no lo veo así. La verdad que me parece que en ningún manual de la política del mundo está especificado que la construcción de un frente político deba prescindir de lo que sin duda es su dirigente política más importante. Entonces la unidad de la oposición, a mi criterio, no debe prescindir de Cristina ni de ningún otro dirigente político. La verdad que cuando hay algunos dirigentes que hacen más esfuerzo en diferenciarse de Cristina o de nosotros, que del propio oficialismo, a uno le cuesta entender dónde están claramente ubicados. ¿Cuál es tu opinión sobre Pichetto? No, pero está claro que hay dirigentes que tienen una mirada más intensa, como la que se expresó hoy en el Congreso del PJ, más decididamente abierta en la construcción de este escenario de unidad, y hay dirigentes que tienen miradas menos intensas, por decirlo de alguna manera, o que ponen otro tipo de explicaciones. Yo lo reconozco y sé que es así, que no se puede negar. Lo que sí también digo es que me parece que falta mucho agua abajo del puente para correr y que yo las declaraciones de cualquier dirigente político las tengo en cuenta, las valoro y las creo, pero también las relativizo, porque me parece que la dinámica del proceso político todavía no terminó de constituir un escenario de cómo va a ser la oposición. Miren, les doy un ejemplo que me tocó a mí ser protagonista. En octubre del año pasado debatimos del presupuesto. Había mucha gente que decía que el presupuesto era un parteaguas, los que votaban a favor del presupuesto iban a estar en un lado y los que votaban en contra del presupuesto iban a estar en el otro. Si nosotros nos quedábamos con esa mirada, nos hubiese sido imposible en noviembre construir una mayoría de todos los opositores para que en el Consejo de la Magistratura hubiese dos representantes de la oposición y solamente un representante del oficialismo. Y para votar esos dos representantes de la oposición votamos, los que votamos en contra del presupuesto, los que ya estuvieron y muchos de los que votaron a favor del presupuesto. Entonces, me parece que, digo, a modo de síntesis, entre el 2015 y el 2017 la agenda de la unidad no estaba en ningún espacio político opositor. Hoy, en el vieño 2017-2019, en todos los espacios políticos opositores se debate la agenda de la unidad. Con más intensidad en uno, con menos intensidad en otro. ¿Es probable? Sí es probable. ¿Es difícil? También es difícil. Hay que persistir. Y, diputado, ¿qué lectura hace el kirchnerismo de que la Corte Suprema ahora haya dejado firme el procesamiento con prisión preventiva de la doctora Cristina Kirchner en la causa del pacto con Irán? ¿La acerca un poco al escenario de Lula? ¿Esto, digamos, habilita al Senado, digamos, avanzar con el desafuero? Si bien el senador Pichetto ha dicho que hasta que no haya sentencia, no la hay todavía... Sentencia firme. Claro, sentencia firme. Pero, digo, es un primer pronunciamiento la Corte en esa dirección. ¿Cómo lo están viendo? Sí. Yo no soy un jurista, pero la Corte no mira la cuestión de fondo. La Corte dice que como justamente no es una determinación sobre la cuestión de fondo, no tiene que opinar sobre este hecho, digamos. Pero independientemente, me parece que está bueno introducir la cuestión esta de Lula, que vos y el paralelismo que usabas. Nosotros creemos que hay una persecución política sobre Cristina. Y que esa persecución política tiene en el Partido Judicial uno de los arietes más incisivos. Y aprovecho la reflexión sobre Lula. Llamo, Bolsonaro es presidente hoy porque Lula está preso. A Lula lo puso preso el juez Moro. El juez Moro hoy es ministro de Justicia. Está claro que Moro no buscaba justicia cuando le mostró preso a Lula, sino que buscaba el Ministerio de Justicia, que son dos cosas distintas. Ahora, Rossi, yo quiero decir una cosa. Entonces, claramente, con lo que está pasando ahora, inclusive, con las diversas imputaciones que hay sobre el fiscal Stornelli, con un hombre que no es del Poder Judicial, porque el Ministerio Público no pertenece al Poder Judicial, pero que interactúa permanentemente con el Poder Judicial, en una declaración indagatoria no se presenta. La semana pasada Cristina la citó Bonadio, ocho declaraciones indagatorias en el mismo día, y se presentó. Con todo el manto de sospecha, o de acusaciones que hay sobre cómo está funcionando la justicia hoy en la Argentina, con extorsiones, con vinculaciones con dirigentes políticos, con la aparición de un aparato paraestatal de inteligencia. Con los testimonios de los empresarios, digamos, de gente muy asegada. De Manzanares. ¿Cuál es tu mirada sobre Manzanares, que estuvo años y años fiel al lado del matrimonio, y dijo un montón de cosas? ¿Quién conoce lo que dijo Manzanares? Bueno, que está en todos lados lo que dijo Manzanares. ¿Quién conoce lo que dijo Manzanares? Bueno, todos conocemos lo que dijo Manzanares. Vamos a ver, cuando conozcamos lo que dijo Manzanares, vamos a ver lo que dijo Manzanares, porque la verdad es que después salen, primero, las declaraciones de los arrepentidos no se graban, pero después salen cosas que se publican que después los mismos abogados de los que se arrepienten dicen que no fueron dichas de tal manera. Entonces yo le pondría a todo eso un claro signo de interrogación. En la Argentina, yo voy a dar mi opinión, por ahí me equivoco, digamos. El juez Ollarbide también, porque fue apreciado. El día que los arrepentidos se arrepientan de haber sido arrepentidos, la causa esta de la fotocopia de los cuadernos va a quedar como el escándalo jurídico institucional más importante de la historia del Poder Judicial. Pero, Rosy, ¿hay empresarios fuertísimos, históricos, que declararon cómo fueron, cómo llevaron, cómo era el circuito? Están procesados empresarios, porque no es en el país, hay procesados. ¿Cómo se explica eso? Hay empresarios que están compareciendo ante la justicia por haber sido parte de un sistema de retocos. ¿Usted cree que nada, no pasó absolutamente nada? Porque digo, por ahí no es todo, qué sé yo, ustedes dicen, fue impecable, impecable todo. No, 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 yo lo que digo es que en la Argentina tiene que haber Poder Judicial, tiene que haber justicia, que la justicia tiene que ser independiente, que los jueces tienen que ser imparciales, este no es el caso. ¿Y qué responsabilidad tuvo el kirchnerismo en construir un partido judicial? Nosotros ninguno. ¿Ninguno? ¿Usted cree que nosotros tuvimos un partido judicial? ¿Cuál es el partido judicial que tenemos? Nosotros perseguimos a dirigentes políticos opositores, encarcelamos a opositores, encarcelamos a empresarios, encarcelamos, perseguimos a nadie. Nosotros somos un espacio político que desde el punto de vista ideológico somos transparentes, decimos lo que pensamos, tratamos de hacer... No se los encarcela por su posición política, por su ideología. Tratamos de hacer lo que pensamos, tratamos de amenazar por cadenas nacionales. Si no queda medio raro esto. ¿Qué tiene? No se los encarcela por su posición ideológica. No es raro. Se los encarcela porque hay un proceso judicial que está investigando un hecho de corrupción. No, pero entonces los empresarios que están presos son los empresarios que definieron y que reconocieron públicamente su adhesión a un proyecto político como en el caso de Ferreira. El resto de los empresarios están en libertad. Porque Ferreira no ingresó al programa de testigos arrepentidos. Entonces, ¿cómo lo estás diciendo? Si vos te arrepentís y la acusás a Cristina, estás libre. Eso es el mal uso de la figura del arrepentido. La figura del arrepentido. La figura del arrepentido. Se arrepintió Rossi Wagner, que fue el que manejó la construcción. Justamente, pero lo dijeron ellos, lo escribieron ustedes. Le hicimos sentir el olor a tumba. Salió de las oficinas de Stornelli y de Bonadio. Pero eso no significa que no fuera verdad lo que él estaba declarando. Pero no es que no significa que no fuese verdad. El fin nos justifica a los medios. Un empresario que nunca en su vida pasó por enfrente de una comisaría como estos señores, grandes empresarios. Lo hace sentir dos, tres, cuatro días preso. Y le decís, bueno, mirá, te podés arrepentir. Bueno, entonces te voy a decir, puse plata para la campaña. No, con eso no me alcanza. Tenés que decirme que pusiste plata para... Porque te sacaron y te apretaron por un determinado certificado de obra. Entonces decís, bueno, puse plata por un certificado de obra. No, pero no me alcanza que se lo dijiste a esto. Me tenés que decir que se lo dijiste a tal. Pero usted, Rosy, ¿tiene constancia de que eso se dijo...? La verdad es que no sé que si ustedes toman dimensión... Rosy, Rosy, Rosy. ...de cómo... En Manzanares... ...de cómo funciona lo que plantea Luciana. ¿Puedo preguntarle algo? Sí, claro. Hace un rato, hace unos minutos, decía que no creía... ...hasta no ver por escrito las declaraciones de Manzanares, no podía saber de qué se trataba. Pero ahora está convencido de cuáles son las declaraciones de los empresarios que fueron liberados. No, estoy tratando... ¿Sabes qué le parece? No, no, no. Están mucho más convencidos de lo que hizo Stornelli. Yo lo que dije es que Stornelli... Me extraña que Stornelli, un hombre ligado a la justicia, no haya aprovechado... ...el primer acto de defensa que tiene todo imputado, que es la indagatoria. Esto me extraña. Tengo una pregunta. Me extraña claramente. Lo único que yo trato de decir es que ustedes dan por cierto todo lo que sucedió en esa causa... ...o todo lo que ustedes dicen que sucedió en esa causa, que yo no lo doy por cierto. Y trato de mostrar cosas que pueden hacer tener una mirada distinta. El doctor Bonadio, cada vez que la sentenció a Cristina Fernández de Kirchner, pone en la sentencia... ...dice que la expresidenta no podría no saber lo que estaba sucediendo. Yo lo mismo le digo a Bonadio, usted no podría no saber lo que hacía Stornelli... ...si extorsionaba a empresarios. Usted no podría no saberlo. Pero no está aprobado. Todavía no está aprobado. ¿Y por qué está aprobado lo otro? ¿Por qué los otros te piden la prisión preventiva? ¿Por qué Ferreira está preso y por qué los otros empresarios están libres porque se arrepintieron? ¿Hubo corrupción a una escala importante durante el gobierno kirchnerista o no? Bueno, cualquier funcionario, empiezo y hablo en primera persona del singular, porque yo fui ministro de defensa... ...me tocó administrar durante dos años y medio uno de los presupuestos más importantes... ...tenemos que estar dispuestos a asistir a la justicia si la justicia tiene duda de alguna cuestión. Una cosa es eso y otra cosa es que te utilicen esto como persecución política. Escuchame una cosa. Hoy la Cámara de Casación le revocó el pedido de prisión preventiva para... A Ida Sala. Para Ida Ayala. Hace un año que pidieron el desafuero. Esta misma Cámara de Casación con los mismos argumentos en sentido contrario lo volvió a meter preso a Vudú. Entonces, la realidad es que lo que yo trato de hacer... Pero Vudú tenía una... Vudú tenía una condena. Perdón. ¿Cómo? Vudú está preso por una condena. ¿No está condenado por Chicone, Vudú? No tiene condena. Me extraña que vos me digas esto. No tiene condena firme. Señores, no tiene condena firme. Cristina Enferro había dicho en el momento del G20 en una especie de cumbre paralela que las arquitecturas institucionales estaban viejas y dio a entender, y mucho más que dar a entender, que por ahí había necesidad de una reforma constitucional. Diana Conti no lo negó y dijo que se estaba estudiando. ¿Qué pensás? No va a haber reforma a la Constitución. Es imposible pensar en la reforma a la Constitución. Si nosotros ganamos las elecciones en la próxima... En este año vamos a tener un bloque de 80 diputados. Vamos a tener minoría absoluta parlamentaria. De la única manera que se puede reformar la Constitución en la Argentina por varios años después, de acá para adelante, es con acuerdo y consenso de todos los partidos políticos. Esperá, cortito y le dejo. Ley de medios, ¿avanzarían con ley de medios, Clarín, el demonio, la nación? ¿Qué harían con eso? Mañeto, Estados Unidos, todo alineado. ¿Habría ley de medios profundizada? Habría que ver cuáles son. Nosotros, el objetivo de la ley de medios no fue el objetivo de pelear contra Clarín. El objetivo de la ley de medios fue... No se notó. Bueno, tampoco se notó en la respuesta de Clarín. El objetivo de la ley de medios era tener un escenario de medios de comunicación sin posiciones dominantes. Eso fue lo que buscamos. Yo sigo pensando que no está bueno que existan posiciones dominantes en ninguna área de la economía. Bien. Rosy, si fuera candidato a presidente y llega, ¿cómo arreglarían este lío del que estamos hablando en el primer bloque? De la economía... Por ejemplo. Yo creo que ninguno de los problemas de la economía argentina se van a resolver con más ajustes y con más recesión. Creo que los problemas de la economía argentina se empiezan a resolver si la Argentina retoma un sendero de crecimiento económico. En un país con el 75% de su PBI explicado por el mercado interno y el consumo, es imposible crecer si no hay un aumento de la demanda. Entonces, lo primero que yo haría sería empezar a recomponer los ingresos de los argentinos para iniciar un proceso de crecimiento económico. Si fuera necesario, ¿pondrían CEPO? ¿Eh? Si fuera necesario, ¿pondrían CEPO? No, yo no estoy de acuerdo con el CEPO. Sí estoy de acuerdo con el control del mercado cambiario. Bueno. Es imposible... No le digas portero, decirle encargado. No, no, no. No, pero es imposible seguir mirando hacia el costado cuando se te fugan los capitales. Cuando vos tenés de que lo mismo en que te endeudaste durante con el Fondo Monetario Internacional es lo mismo que tenés de fuga de capitales, tenés que decidir si haces algo o no. Porque la deuda la pagamos todos nosotros. Está contestado. Fuga de capitales algunos. Está muy bien. La crisis económica parece ser el mejor argumento contra el gobierno, pero no la cuestión de los valores republicanos. Hoy Jorge Ferraresi en Avellaneda se inauguró una plaza en honor, en homenaje al régimen bolivariano. ¿Cuál es tu posición respecto de Maduro y Venezuela? Yo creo que Argentina tendría que haber hecho lo que hizo Uruguay. Argentina y Brasil no pueden darle espalda a la región. ¿Es una dictadura o no el régimen de Maduro en Venezuela? Entonces lo que tendría que haber, en el lugar donde se tendría que haber parado la Argentina, con la tradición histórica que tiene, es en plantear que la solución tendría que ser una solución pacífica sin intervención de potencias extranjeras al conjunto del continente. ¿Pero cómo califica al régimen de Venezuela? ¿Es una dictadura? No, no es una dictadura. ¿Qué es? Lo eligieron democráticamente. Está claro, ya está. Bien, avanzamos. Reforma judicial. En su momento se llamó intento de democratización de la justicia. ¿Habría algo en relación con eso? Yo creo que hay que hacer una reforma judicial. No puede funcionar mal la justicia, sí. La justicia es de todos los poderes del Estado, de todo lo que... ¿Voto popular? ¿Agustín, voto popular? No sé si voto popular, pero está claro que así no puede seguir funcionando la justicia. Con una palabrita nos das la clave para dónde sería. No, pero me parece que la posibilidad de que los jueces, que son elegidos de por vida y que son designados de por vida, cada 5 años, cada 10 años, tengan que tener una revalida de sus capacidades. Buscar mecanismos de mayor participación de la sociedad a la hora. Ponerle un límite a las causas, de que no se puedan estar dormidas las causas. La presentación obligatoria de las declaraciones patrimoniales de los jueces para el conjunto de la sociedad. Qué pena, tuvieron tiempo, ¿eh? Y lo hicimos y cuando nosotros planteamos los proyectos de democratización de la justicia, de los 5 que planteamos, 4, la Corte Suprema de Justicia... Pablo, ¿sirvén tiene algo? Sí, y con las tarifas, ¿qué harían? Van a recibir tarifas bastante ajustadas, ¿no? ¿Qué pasa a partir de eso? Yo creo que tiene que hacer un programa de tarifas razonable. Para mí las tarifas no tendrían que aumentar más allá de lo que aumentan tu salario. Si tus salarios aumentan el 15%, las tarifas no podrían aumentar más allá... ¿Y eso alcanza para que no se desactualice el sistema? A mí me parece que tiene que alcanzar y que tiene que sobrar, la verdad. Listo, el fondo, la última, el Fondo Monetario Internacional, que hoy dijo, a propósito, no lo mencionamos, tenemos un minuto, que va a apoyar al gobierno que venga. Fue una declaración fuerte y cada uno la leerá. No sé si el gobierno está feliz con esta declaración. Un poco es política, pero otro poco podría haber dicho, no, apostamos a este proyecto. Dijo, bueno, al que venga será apoyado. El vocero del fondo. No, yo creo que hay que sentarse a hablar nuevamente con el fondo y eso no hay que dramatizarlo. Este mismo gobierno, a los dos meses de haber firmado el primer acuerdo, renegoció un nuevo acuerdo. Entonces es absolutamente lógico y razonable que un gobierno que surja de un partido político distinto al que firmó este acuerdo, quiera ver cuáles son las condiciones del acuerdo. Y en mi caso creo que hay que renegociar de manera tal de que el corset financiero externo que tiene hoy la Argentina no te impida crecer, que hacer crecer la economía. Bien, no default. No, con default podemos irnos con este gobierno. No tengo duda que con cualquier gobierno argentino, pero no sería... El default es el peor escenario económico de la Argentina.